bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal la estación de charly vamos a hacer otro vídeo del gran andrés richardson sangre chicana máscaras en dos diferentes semanas y sangre chicana dos luchadores del mismo bando frente a un técnico el cobarde manera dejaba sobre el ring que los dos camaradas rudos enfrentarán entre sí la historia de andrés richardson todos la conocemos con quién pierde la máscara y cómo despertó ese monstruo de la lucha libre con el gran fishman en aquel triangular del 77 donde estuvo el cobarde también pero vamos a hablar de algunas de sus mejores luchas de la década de los 80 ya sea en el toreo de cuatro caminos o en la arena méxico hubieran sido incluso pareja como anécdota déjame decirte que en algún momento en una lucha de relevo un perdedor yo creo que el hombre rojo se quitaba la máscara y respondía como andrés durán reyes donde rapa en dos ocasiones a ms1 que nunca creyó realmente en la victoria de sangre chicana un valiente no cabe duda ha terminado y no se puede ya prácticamente su labor ahora sí ya está funcionando el cuadrilátero y seguramente va a intentar un tope suicida y por las dudas no alcanzó a regresar ms1 vaya topes él me casó y me amarró ahí o sea que fue una victoria aquellos enfrentamientos memorables con el faraón estos pequeños vídeos cuando rapa al perro aguayo en el 84 fueron en la arena méxico sangre chicana fue de los elementos coliseínos que más se presentó en toda la década de los 80 en el toreo de cuatro caminos contra fishman contra el mismo perro contra el faraón luego hizo pareja con el faraón en varias ocasiones yo pude saludar a sangre chicana en el toreo de cuatro caminos ahí lo saludé me firmó una revista no sé dónde quedó la revista la foto era una donde el perro aguayo le estaba pegando a chicana recuerdan que los luchadores entraran sobre periférico estaba la entrada para los luchadores ahí estábamos esperando que empezara la función que empezaran a llegar los luchadores y me tocó ver aquella vez al gran sangre chicana muy amable muy buena persona yo me le acerqué lo saludé profe chicana por favor regálame un autógrafo aquí vio la foto y luego luego dijo que buena foto con su voz ronca porque es de voz muy ronca me regaló su firma lo saludé le agradecí él también muchas gracias a ti me firmó y que pude saludar al gran Andrés Richardson sangre chicana el amo del escándalo a la arena México ahí lo saludé una vez también me tocó saludarlo él se iba atravesando una de las calles para entrar al estacionamiento de la México y ahí corría a saludarlo muy buena persona muy amable infinidad de luchas de cabelleras vamos a dejar también estos videitos contra la fiera una la gana la otra la pierde pero les voy a dejar fragmentos de los que para mí son los más importantes de cada lucha y va a volar también chicana atención a esto ahí está entre segunda chicana lo ha dejado de esta manera y aquí viene otro estrellón contra el pose vaya castigo que le están poniendo y va con toda chicana golpeando de manera ahí está uno dos tres fuera al estilo antiguo ahí con la tijera no trajo la maquinita no alcanzó a comprar pilas se mostró verdaderamente rudo sangre chicana afortunadamente para la fiera pues atención lleva a riesgo este lance deseducadora toque de espalda tres segundos fuera el poblano ha caído en una gran lucha en este escenario de la colonia de los doctores esa etapa de los ochentas de la arena méxico y del toreo muchos no me dejarán mentir fue la mejor etapa de los coliseínos contra independientes sangre chicana en el toreo también se presentó con la tercia de la fiera y mochocota y sangre chicana cuando tenían aquella tercia de rudazos en el mismo toreo todas estas luchas las pueden ver aquí en youtube amigos vayan a ver luchas del gran chicana y hace más o menos diez años nueve o diez años el hijo del santo los invitó al programa que tenía de experiencias con el hijo del santo a Ringo Mendoza al coloso Colosetti y a sangre chicana estos son fragmentos de esa entrevista sangre chicana bienvenido Andrés muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación el amo del escándalo y don Andrés donde inicia su carrera en Nuevo Laredo efectivamente fue en Nuevo Laredo para Don Coahuila ya después en Nuevo Laredo empiezo yo a entrenar afortunadamente con gente capacitada a lucha libre y luego como leemos y luego ya después vino sangre chicana vino sangre chicana con el cobarde con el faraón con el perro guayo muy agradecido con toda la familia Luterot muy agradecido sinceramente el respeto donde sea que esté me da un saludo y mi agradecimiento pero también pertenecía a dos empresas gracias por la invitación muchas gracias tantas buenas luchas nos dejó sangre chicana a lo largo de la historia de la lucha libre amigos el recuerdo de haberlo saludado de conocerlo y nada más es lo único que tengo del gran sangre chicana el amo del escándalo pues así conocí a sangre chicana amigos ojalá les haya gustado este video y es uno de los mayores recuerdos que me quedan también de conocer a mis ídolos de la lucha libre y él es uno de ellos porque llenaba las arenas y la gente se le amontonaba y le gritaba esa lucha donde rapa al perro al final toda la arena gritando chicana chicana es impresionante vayan a ver las luchas de chicana amigos porque van a pasar un muy buen rato recordando esas luchas del gran amo del escándalo nos vemos en el siguiente video amigos muchas gracias la estación de charlie sangre chicana sangre chicana aquí fue la izquierda y el vuelo el vuelo esto lo queremos ver otra vez y nuestra organización desalificada chicana no pudo haber desalificado también al villano tercero en este caso creo que ahí se le dieron un saludo ¡Gracias! Gracias.